Para mí es un día más, como dicen las viejas y las madres, porque yo todos los días, digamos, no es que estoy un solo día. Esto de la pandemia, por un lado, sirvió para unirnos más, y mucho, el otro día hablaba con un amigo de otro lado, ¿no?, de Islandia, que la mayoría de la gente de los europeos y titiliteros de otro lado del mundo no entran casi nunca a las redes, o le manejan otro a las redes, porque están siempre muy atareados con trabajo. Y esto de la pandemia los llevó a estar, es como que pasamos todos a foja cero, digamos. Entonces eso nos llevó, por un lado, a que vean otras cosas, a que vuelvan a las redes, e inclusive yo no podía creer, digamos, a titiliteros muy reconocidos de otros lados del mundo, que me comentaban cosas o me mandaban mensajes o me pedían opiniones con mecanismos, y yo decía, guau, es muy fuerte, digamos, porque no es una cuestión económica, pasa por una cuestión de, más para la gente que ha sido autodidacta toda la vida, es como una palmadita que está bueno, que por ahí otro titilitero de Rusia o de otro lado del mundo te diga, che, ¿cómo puedo hacer un mecanismo de boca con este tipo de títeres? Y, obviamente, obvio que me lo dice en otro idioma y lo traduzco, ¿no? Pero, y nos puso a todos, digamos, yo agradezco tener el trabajo, digamos, yo tengo el trabajo en la provincia y en el municipio, y, bueno, esa tranquilidad del sueldo me lleva a poder también hacer otras cosas, ¿no? Más calmo. Exacto. Pero, bueno, eso es lo lindo, digamos, de poder compartir y, bueno, y hoy fue un día también de compartir con otro titilitero y por ahí las fotos que he subido trato de poner, hay algunos con títeres de otros amigos y, qué sé yo, es como decirles feliz día a mis compañeros también. Exacto. Y contanos un poco cómo arranca, ¿no?, en tu vida personal esta pasión por los títeres, ¿a qué edad? ¿Cómo te diste cuenta? De chiquito. ¿De chiquito? De chiquito, a los siete años fue raro porque yo vivía en Altagracia, entre Altagracia y Córdoba vivía, en la provincia de Córdoba. Y era como vivir en San Jerónimo, ¿no? La manera de decir, bueno, estás a 20 minutos de la ciudad, pero estás aislado un poco, ¿no? Y yo, digamos, ahora, bueno, hay mucha tecnología, pero en esa época teníamos tres canales de televisión, tres canales, y los juegos eran como jugábamos seguramente vos también con tu vida de infancia. Sí. Era compartir otro juego, qué sé yo, ir al campo, treparse a los árboles, hacer la casita, jugar a la cocina, hacer torta de barro, y eso, yo siempre fui medio de compartir con amigos, pero como vivían lejos, mi vida era hablar mucho solo, como los chicos, hablaba con muñecos. Y mi abuela me enseñó a coser, digamos, fue la que me enseñó a coser con aguja e hilo, y yo hacía los muñecos que hacen las nenas con las muñequitas de tela, de trapo, y yo hacía mis superhéroes allí, y hacía mis muñecos y jugaba, y yo creo que los juegos de los niños son como funciones de títeres, quizás. Y después yo esperaba todos los sábados y los domingos, esperaba para ver Plaza Sésamo y los Muppets, y yo miraba con otros ojos eso, miraba con ojitos de, no tanto de los títeres, sino cómo eran los mecanismos, miraba como diciendo cómo manipularán eso, cómo lo manejarán, como los chicos que miran a un mago. Y siempre fue ahí, pero siempre me aboqué más a los siete años, empecé a hacer teatro, y yo lo veía en los títeres como una, yo los hacía de cerámica, iba al campo y por ahí juntaba huesos, viste que los huesos en el campo quedan bien blancos, bien blancos, entonces yo a mi papá me prestaba el agujerador, hacía agujeros y hacía marionetas de huesos, y bueno, pasé por todas las etapas como los chicos, esas etapas media raras, yo una marioneta de huesos y media rara, pero los pintaba y yo me divertía. Capaz que estaba toda la tarde haciendo agujeros y capaz que ni la terminaba la marioneta, pero ese era el juego. Y después cuando empecé a hacer teatro, yo los hacía y los regalaba a los títeres cuando era cumpleaños de amigos, los regalaba a títeres hechos por mí. Y cuando tenía 12 años, 13, estaba armando un espectáculo con un grupo de gente en teatro, 14 años tenía, Hubo Rey, una obra de Alfred Jarry que trabaja el absurdo. Y había uno de los compañeros que faltaba mucho, faltaba y faltaba y faltaba, y era el que hacía el zar de Rusia. Y le digo a mi director, le digo, ¿quieres que haga un títeres? Le digo, porque ya veo que el día del estreno no falla. Y me dice, ¿te parece? Y yo lo hago, le digo, total, como yo, digamos, yo podía manejar un títeres, pero no podía hacer el personaje porque yo estaba haciendo otro y no me daba el tiempo para cambiarme, pero sí para manejar un títeres. Así que lo hice al zar de Rusia y el día del estreno, este compañero faltó. Y empezamos a usar el títeres y salimos a la cancha y me encantó. Y bueno, obvio que como todo comienzo era raro, pero siempre fui como esa mezcla de actor titiritero. Y así que eso más o menos los comienzos con los títeres. Y un poco, ¿dónde te llevó ahora, en estos últimos tiempos, en estos últimos años? Sabemos que además te has dedicado a investigar también los mecanismos, a cómo ir perfeccionando. ¿Dónde te llevó este arte? Mira, me ha llevado, yo siempre digo, le agradezco a mi nariz de payaso y a los títeres, porque gracias a ellos, en el recorrido, empecé siendo a Tailandia, donde gané el festival, como mejor titiritero para niños del mundo. Y de ahí después visité Borneo, Malasia. Después fui a, después de ahí, Dubái, Kazajistán, Rusia, Portugal, España. Y bueno, he recorrido un montón de lugares. Y lo más gracioso de todo es que me invitan a un montón de festivales en cualquier lugar del mundo. Y acá en Santa Fe no me invitan a un festival. Pero no importa, digamos, es como que, no, no, no lo digo como una cuestión de tristeza, sino como diciendo, bueno, qué sé yo, es así, en casa de herrero, cuchillo de palo. Exacto, exacto. Y un poco en ese recorrido por el mundo, el títere, ¿impacta de la misma manera? Mira, digamos, no lo digo como una cuestión de vanidad, pero, por ejemplo, los mecanismos que yo hago y las cosas que yo hago, en cualquier lugar del mundo me conocen mucho. Y me abren las puertas de los teatros, extra este año que fue extraño de la pandemia, ¿no? Pero, porque el mundo está terrible en todos lados, pero un año de entre paréntesis normal, donde voy, me conocen mucho y saben del trabajo que yo hago y qué sé yo. Y acá por ahí tenés que presentarte quién soy, qué hacés y dudas, y te dicen, mandame fotos para ver lo que hacés. Pero el títere es como, por ejemplo, todo lo que es Rusia, todos los países nórdicos y todo lo que es Europa. Bueno, Asia es maravilloso. El anteaño pasó esto en Taiwán. De hecho, con la pandemia fallecieron algunos amigos y familiares de amigos allá en Taiwán, en China. Y allá es una tradición mágica. Y le dan un respeto. Los espectáculos duran tres horas, cuatro horas. Son óperas. Y pasan, digamos, toda su vida. Y es distinto al titiritero acá. Uno acá vive como argentino, entonces está acostumbrado a hacer la música, el vestuario, los zapatos. Hace todo uno, ¿viste? Hace el texto, hace el libreto. Allá, el que hace máscara, hace máscara. Y hace máscara porque el abuelo hizo máscara, y porque el bisabuelo hizo máscara. Y hay una cuestión de tradición, inclusive de personajes. Toda la vida manejan el mismo personaje. Y un titiritero, por ejemplo, hay escuelas de titiritero y facultades. Para que llegue a manipular un títere, pasa mucho tiempo. Es como un regalo y es como una... Como si fueran las artes marciales, cuando dice, bueno, va pasando a los cinturones. Claro. Algunos en Tailandia, por ejemplo, hay titiriteros que manejan, por decirte, ponele que hagamos acá. Y hacen historias, las historias del país, digamos. O la historia de Buda, digamos, que está muy relacionada con sus raíces. Entonces ellos, imaginate que nosotros hagamos. Y lo lindo, perdón que me voy por las ramas, pero imaginate que nosotros acá en la Argentina, desde niño, en vez de contar el cuento de la caperucita, contaríamos la historia de San Martín. Claro. Como un cuento. Entonces cuando todo el mundo lo sabe, y todo el mundo sabe qué hizo, con fecha, sin fecha. Acá, por ahí sabemos que es el 17 de agosto, porque la maestra, hasta por ahí ni las maestras a veces se acuerdan qué hizo y qué, dónde estuvo y en qué batalla y qué ganó. Y a quién libertó. Claro. Pero ellos, por ejemplo, lo cuentan como una historia para los niños, y después cuando son más grandes lo cuentan con otro nivel, y cuando son más grandes se lo cuentan más crudo, ¿no? Claro. Pero ellos lo que tienen como titiriteros, por ejemplo, cuando están en una etapa, quizás manejan, por decirte así, el pie de San Martín. Cuando tienen otro nivel, capaz que manejan el pie y la mano, mientras que otro maneja el rostro, de San Martín es el que habla. Y ya manejarlo, manejar el rostro y el texto, ya es un nivel muy alto. Claro. Ellos ponen los titiriteros al costado, le piden permiso, le agradecen cuando los agarran. Acá uno, digamos, yo, para mí son objetos. Gracias.